¿Sabías lo que logras al ponerle canela a tus plantas? Agrégale esto a tus plantas muertas y mira cómo reviven. Pero antes de ver este video, quiero que me escriban los comentarios si tiene alguna planta en mal estado y si vas a probar este remedio. Estaré muy pendiente de tus comentarios y te regalaré un corazón. Por su gran capacidad para proteger contra los hongos y nutrir el suelo, la canela es una excelente aliada para la jardinería. La canela es un ingrediente que se ha utilizado desde la antigüedad, tanto en la gastronomía como en la medicina natural. Sin embargo, pocos saben que también es una excelente aliada para mantener sana las plantas del jardín sin necesidad de productos químicos dañinos. Aunque en la actualidad hay fertilizantes y plaguicidas que mantienen el jardín en óptimas condiciones, muchos han optado por emplear la canela como un sustituto. No solo es más económica que las opciones convencionales, sino que es 100% ecológica y segura. ¿Cómo mantener sana las plantas del jardín utilizando canela? La canela en polvo tiene interesantes aplicaciones en el mantenimiento de las plantas. Si bien nos hemos acostumbrado a darle un uso exclusivo en la cocina, en realidad es muy versátil en otras tareas del hogar. ¿Quieres mantener sana las plantas del jardín? Descubre a continuación cómo puedes utilizarla. Aquí te diremos todo lo que hace la canela en tus plantas. Número 1. Controla las plagas. En lugar de comprar costosos plaguicidas químicos para el jardín, se puede emplear un poco de canela en polvo. Debido a su aroma penetrante y propiedades, este ingrediente mantiene lejos los mosquitos y hormigas que dañan las plantas. Modo de uso. Toma la cantidad de canela en polvo que consideres necesaria y espársela en los alrededores de las plantas o cualquier otro lugar donde se concentren los insectos. Repite su uso dos o tres veces por semana. 2. Sirve para eliminar los hongos de las plantas. Para mantener sana las plantas del jardín, es esencial contar con un producto que la mantenga libre de hongos. Por fortuna, gracias a sus compuestos antimicóticos y desinfectantes, la canela puede protegerla frente a estos microorganismos. Modo de uso. Rocía un poco de canela sobre las áreas de las plantas que presenten signos evidentes de mojo o hongos. En caso de que no desaparezcan, repite su aplicación durante unos días. 3. Para mantener las plantas sanas. Por supuesto, la canela también se puede usar de forma alternativa para mantener sana las plantas de interior. Gracias a sus propiedades y nutrientes, puedes evitar que se pongan marchitas o enfermas. Además, también evita los piojos o pulgones. Modo de uso. Espolvorea una pequeña cantidad de canela en polvo en la maceta de la planta durante dos o tres semanas. Repite su aplicación para mantener el efecto. Como puedes ver, la canela tiene interesantes beneficios para mantener sanas las plantas del jardín. Si aún no la has probado, anímate a usarla para reemplazar esos productos químicos que son tan dañinos para el medio ambiente. Si llegaste hasta el final de este video, escríbeme en los comentarios y dale like para saber que lo viste. Gracias por ver nuestros videos. Si te gustó este video, te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal. Dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos. Gracias por visitarnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!